Ministerio de Educación Buenas tardes con todos y con todas bienvenidos a esta reunión, a esta asistencia técnica en la que nos estamos reuniendo para presentar la resolución viceministerial de supervisión. En esta oportunidad esta ATA está convocando a 13 de las regiones del país, ¿no? Tenemos la presencia de tenemos la presencia de especialistas de educación superior y de especialistas de seguimiento y monitoreo de las regiones de Amazonas, Ancash, Acurímac, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín y Madre de Dios, ¿no? Esta sesión tiene una duración de 75 minutos y vamos a conversar en este momento sobre las acciones de supervisión en el marco de la resolución viceministerial 037-2022 del minero. Para iniciar esta sesión, esta reunión, tenemos la presencia de nuestra coordinadora, Carla Román, ella es la coordinadora de supervisión de la DIFOID, ¿no? Y también estará en esta reunión dirigiendo también junto con Carla, Mayra Sea, especialista pedagógica en la coordinación de supervisión de la DIFOID, ¿no? Entonces les damos la cordial bienvenida a todos y a todas las especialistas de las regiones y esperamos que podamos dialogar, bueno, primero vamos a escuchar un poco las orientaciones y luego tendremos un tiempo para poder responder todas sus consultas. Antes de iniciar, lo que quisiéramos pedirles a todos es que llenen su asistencia, ustedes verán en el chat, ¿no? La asistencia, les pedimos por favor que la llenen porque para nosotros es muy importante tener el registro de todas las personas que asisten al evento. Entonces, bueno, les damos la bienvenida y le damos la palabra de bienvenida, mejor dicho, las palabras de bienvenida las va a dar nuestra coordinadora, Carla Román. Vamos, Carlita, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes con todos, con todas. Buenas tardes al equipo que está presente el día de hoy y a los especialistas que nos están acompañando. Este, el motivo de esta reunión, de esta asistencia técnica, justamente nace en virtud de RBM 037-2022-MINEDU que ha sido publicada el primero de abril de este año. Esta norma regula las orientaciones del servicio educativo en la pandemia o en la época de COVID que estamos viviendo, ¿no? Y da ciertas disposiciones y por ende también dispone que tanto Minedu como las REF pueden iniciar o deben supervisar el cumplimiento de estas obligaciones que están reguladas en esta resolución viceministerial. Nosotros ya tenemos antecedentes y hemos trabajado desde el 2020 con este tipo de resolución. Se acuerdan que teníamos la 057 del 2020, la 177 del 2021, que justamente regulaba el servicio educativo en esta, en esta, en esta, bueno, en esta época de COVID, de pandemia, ¿no? Y sin embargo ahora se han dispuesto, se han establecido nuevos tipos de obligaciones, se está regulando que debemos incentivar o se debe promover la presencialidad del servicio educativo brindado. Entonces, la idea de esta asistencia técnica es poder explicarles a ustedes más o menos cómo podrían comenzar con sus acciones de supervisión a las instituciones educativas de sus, de sus competencias, de la zona de ustedes, de las regiones donde se encuentran, más o menos basándonos en la experiencia que nosotros tenemos. Nosotros ya hemos comenzado, ya estamos comenzando con la supervisión y lo que hemos hecho es elaborar unas fichas para que nos ayuden a poder supervisar, si bien es cierto, todavía no tenemos una norma de supervisión, no ha salido, no está, no se ha proyectado aún, eso no significa que no podemos iniciar con la supervisión porque la 037 establece obligaciones que deben ser cumplidas por las instituciones. Entonces, voy a comenzar con la presentación del, el, con la presentación de nuestro PPT, para que vayamos avanzando, les, les pido por favor que las preguntas las hagamos al momento de que terminemos con la presentación y vamos levantando la mano. Comienzo, por favor, con la presentación. Ok. Listo. Bueno, esta es la presentación, hoy esta vez vamos a hablar de las acciones de supervisión en el marco del RBM 037-2022, ¿no? Que son las orientaciones para la implementación del retorno progresivo a la presencialidad y o semi-presencialidad del servicio educativo, tanto para tecnológicos como para pedagógicos en el marco de la emergencia sanitaria. El objetivo de esta asistencia es, perdón, el objetivo de esta asistencia es que podamos brindarle los alcances de las acciones de supervisión en el marco de esta RBM 037. O sea, los alcances significa que nosotros podríamos guiar a ustedes cómo podrían iniciar con sus acciones de supervisión, más o menos basándonos en la experiencia que ya nosotros tenemos o que estamos empezando porque ya estamos comenzando con nuestras acciones de supervisión. También queremos informarles las etapas y pasos de las acciones de supervisión. Esto es muy similar a lo que se hacía, se hizo los años pasados. Hemos tratado de conservar la misma metodología de trabajo, lo que sí estamos haciéndolo un poco más ágil justamente para evitar tantas complicaciones para ustedes como para nosotros en cuanto a la supervisión. Y también como el tema del SIGIET. El SIGIET es una herramienta que nos ha costado mucho a muchos de nosotros poder registrar información, tanto por el acceso, así como la forma en que se tenía que registrar. La idea es que podamos trabajarlo juntos y podamos entenderlo juntos y así mejorar estas estas etapas que tenemos que cumplir. La RBM 037, que ustedes ya conocen, se publicó el primero de abril del 2022, establece que las orientaciones para contribuir a la implementación del retorno progresivo a la presencialidad y o semi-presencialidad. Respecto a la prestación del servicio de los centros educativos técnicos productivos, institutos y escuelas de superiores, pero públicos y privados. Todo esto en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es muy similar a las normas anteriores que utilizamos, sin embargo, acá se establece o se regula el retorno progresivo a la presencialidad y o semi-presencialidad. cortito nomás, porque ya ustedes lo conocen, esta norma regula tres tipos de servicio. Está el servicio presencial, el servicio semi-presencial y el servicio a distancia. El servicio presencial es el que se presta, que se da de lunes a viernes con la presencia física de los docentes y de los estudiantes. En este tipo de servicio, los estudiantes asisten diariamente a las instalaciones, cuidando o manteniendo el cuidado respecto al distanciamiento físico dispuesto por las autoridades competentes, es decir, por el MINSA y los protocolos establecidos. El servicio semi-presencial es el de prestación de combina ambas, combina el servicio tanto presencial como el servicio a distancia. cubre los cinco días de la semana y el horario va a ser determinado en base a las características y condiciones que tiene cada institución educativa. Los estudiantes van a desarrollar procesos de aprendizaje que van a ser complementos, que se van a complementar, van a ser presencial y van a ser semi-presencial a distancia. Y el servicio educativo a distancia, este servicio se presta de manera excepcional. O sea, no hay una, tiene que haber una excepción para prestar el servicio educativo a distancia, que es únicamente por casos de cambio de la condición epidemiológica establecida por el MINSA y por cuarentenas o condiciones de comorbilidades de los o las estudiantes. no sé si se me escucha bien, no me voy a mover mucho, disculpen. Entonces, el servicio educativo a distancia únicamente se va a prestar cuando tengamos estas excepciones, es decir, cambios de la condición epidemiológica, lo que establece el MINSA, cuarentenas o condiciones de comorbilidades de los estudiantes. En este tipo de servicio, los estudiantes no acuden a la institución educativa y todo lo hacen a través de herramientas digitales. La RBM 037 tiene cuatro aspectos que son los que nosotros vamos a supervisar. Está la gestión institucional, la gestión académica, la gestión pedagógica y la gestión docente. Estos aspectos son los que se trabajó también el año pasado, pero dado al tipo de servicio educativo que ahora se presta, han variado un poquito. Voy a darle pase a Mayra para que Mayra pueda explicarles cada uno de estos tipos de gestión del servicio educativo. Ok, gracias, Carla. Buenas tardes con todas, con todos. Bueno, mi nombre es Mayra Sea, soy especialista de la coordinación de supervisión. Y bueno, ahora les vamos a explicar brevemente de qué se tratan estos cuatro componentes de gestión que la RBM supervisa. Entonces, bueno, primero está el tema de gestión institucional, que en el caso del servicio educativo a distancia, bueno, solo estaríamos verificando el informe de implementación, que sabemos que es este informe que los institutos deben mandar a las DRE, ¿no? Al inicio del semestre, hay unos formatos que ya se han establecido desde la DIFOID, ¿no? Para que la institución educativa, bueno, presente, básicamente, cuáles son las condiciones para prestar el servicio educativo, ¿no? En el semestre. Y, bueno, la actualización de los instrumentos de gestión, que se puedan ajustar, ¿no? Modificar en algunos casos al servicio educativo que se vaya a brindar en este semestre, ¿no? Bueno, como sabemos, venimos de dos años de cuarentena, de pandemia, donde casi, donde todos los institutos se han adaptado al servicio educativo a distancia, ¿no? Pero como mencionaba Carla al inicio, esta RBM lo que busca es justamente dar orientaciones ya para que se retorne a la presencialidad o semipresencialidad, ¿no? Entonces, por eso vemos que en estos servicios educativos, ¿no? Presencial o semipresencial, bueno, también se va a verificar el informe de implementación y la actualización de los instrumentos de gestión. Pero en estos tipos de servicio educativo, lo nuevo, digamos, lo que no aparece en el otro es el tema de las condiciones de bioseguridad, ¿no? Que son acá, bueno, acá mencionamos algunas de las condiciones, ¿no? El tema de ventilación de los ambientes educativos, el distanciamiento físico, cómo se han organizado los ambientes, ¿no? Cómo los han implementado las instituciones que hayan implementado también puntos de lavado y desinfección de manos, y bueno, cómo se está realizando el monitoreo de la condición de salud de la comunidad educativa, ¿no? De los estudiantes, de los docentes, y también cómo se están monitoreando estas condiciones de bioseguridad. Entonces, eso sería lo que se estaría verificando en este primer tema de gestión institucional, ¿no? Dependiendo del servicio educativo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en el segundo componente está el tema de la gestión académica, que en realidad no ha, no se ha modificado mucho en comparación a la RBM 177 del año pasado, ¿no? Tenemos estos tres procesos académicos que llevan a cabo las instituciones, y bueno, la RBM nos dice que estos procesos pueden llevarse presencial o no presencial, ¿no? En el caso de la admisión, si es que es presencial, bueno, se tendrá que verificar si es que la institución educativa ha gestionado con la autoridad sanitaria y el gobierno regional correspondiente, ¿no? Los permisos, si es que ha elaborado un protocolo de atención de bioseguridad para dar este proceso de admisión presencial, ¿no? Y en el caso de la admisión no presencial, lo que tendríamos que verificar es que la institución educativa dispone de los recursos, ¿no?, digitales, virtuales, para llevar a cabo el proceso de admisión, ¿no? Es decir, una plataforma institucional, ¿no?, que se haya podido comprobar la identidad de los postulantes, que se haya podido elaborar un manual de atención para el postulante, que haya soporto técnico, etcétera. En el caso de la matrícula, ¿no?, de igual manera se puede realizar de manera presencial o a distancia, pero lo que nos pide la RBM que verifiquemos es que, bueno, se haya realizado la simplificación de la presentación de los requisitos, ¿no?, justamente para evitar darles la facilidad a los postulantes, a los ingresantes, que presenten sus documentos a distancia o que, bueno, no se aglomeren, ¿no?, si es que se va a hacer presencial, que no se aglomeren en la institución educativa, ¿no?, y bueno, que esta matrícula se haya registrado en el SIA, ¿no?, eso es básicamente lo que se verificaría en este proceso. Y, finalmente, en el proceso de titulación, ¿no?, igual podría hacerse presencial o a distancia, pero preferentemente debería realizarse a distancia y, bueno, verificar que se cuente con el portal institucional o la plataforma virtual educativa para poder llevar a cabo este procedimiento, ¿no?, y los requisitos que pide la norma. Siguiente, por favor. Bueno, en el tema de gestión pedagógica vemos que hay diferencias, ¿no?, con respecto al servicio educativo, ¿no? Vemos que, bueno, en el caso del servicio educativo semipresencial y a distancia debemos verificar el tema de la EVA, ¿no?, del entorno virtual de aprendizaje. Entonces, ahí hay una serie de requisitos que este entorno virtual debe cumplir, ¿no?, el tema de la plataforma, por ejemplo, que, bueno, se pueda subir información, se pueda subir documentos, PPTs a este EVA, que se pueda dar evaluaciones, que se puedan crear foros o comunidades de aprendizaje, ¿no?, etc. Evidentemente, no tenemos este tema del EVA, ¿no?, en el servicio educativo presencial. En este caso, en el servicio educativo presencial, bueno, tenemos el tema de la planificación curricular, la organización de áreas, cursos y módulos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se tendría que ver también que se hayan establecido horarios diferenciados, ¿no?, para que todos los alumnos no vayan al mismo tiempo, para que se pueda cumplir estas medidas de bioseguridad, ¿no?, de aforo, de distanciamiento. Entonces, verificar cómo es que la institución educativa ha realizado esta organización, ¿no?, de los horarios, de los cursos, para brindar el servicio educativo, ¿no?, y, bueno, también los sílabos y las guías de aprendizaje, que todos los cursos, todos los docentes cuenten con estos documentos, ¿no? Este tema de planificación curricular, bueno, vemos que también está en el servicio educativo semi-presencial y a distancia, pero ahí le ponemos un asterisco porque hay ciertas diferencias, ¿no? En el servicio educativo semi-presencial, bueno, la institución educativa debe comprobar que ha hecho esta organización de áreas y de horarios, ¿no?, teniendo en cuenta las sesiones presenciales que se van a atender en el local educativo y también las sesiones mediante el entorno virtual de aprendizaje, ¿no?, tanto las sesiones sincrónicas como asincrónicas. Y, claro, en el servicio educativo a distancia, esta planificación curricular tiene que tener en cuenta únicamente, ¿no?, las horas, toda esa distancia, entonces tomar en cuenta las sesiones sincrónicas, asincrónicas, que los sílabos y las guías de aprendizaje tengan herramientas y metodologías también de trabajo autónomo, ¿no?, de trabajo asincrónico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos que los tres servicios educativos se verifica el tema de la planificación curricular, pero hay algunas diferencias, ¿no?, y especificidades que se deben tomar en cuenta al momento de verificar esta información. Y, bueno, igual tenemos el tema de evaluación de aprendizajes, ¿no?, que es básicamente verificar cómo la institución educativa está evaluando los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Entonces, nuevamente, esto va a tener ciertos matices según el servicio educativo, ¿no?, porque en el servicio educativo presencial, ¿no?, bueno, la evaluación va a ser en las sesiones presenciales, pero en los otros dos la evaluación puede ser sincrónica, sincrónica, mediante la presentación de trabajos, ¿no?, y también un punto muy importante dentro de la evaluación de aprendizajes es el tema de la retroalimentación, ¿no?, entonces la RBM también nos pide recoger cómo es que se realiza esta retroalimentación desde los docentes formadores hacia los estudiantes, ¿no?, si es que se realiza de manera sincrónica, en las sesiones presenciales, cuando corresponda, mediante, no sé, comentarios en un foro, dentro del EVA, ¿no?, entonces ese tipo de cosas se van a recoger en este punto. Otro punto dentro de la gestión pedagógica es el tema de monitoreo y acompañamiento, que trata básicamente de la institución educativa cómo brinda el monitoreo y acompañamiento a los docentes formadores, ¿no?, si es que hacen, por ejemplo, observación de las sesiones, quién realiza este monitoreo, ¿no?, a veces es el secretario académico, el jefe de la unidad, cada cuánto tiempo se realiza este monitoreo, algunas instituciones, por ejemplo, realizan un plan, ¿no?, para todo el año o para todo el semestre, donde ya hay un cronograma de reuniones, de observaciones de clases, ¿no?, entonces todo eso se recogería en este punto. Y, bueno, finalmente está el tema de las prácticas pre-profesionales, ¿no?, cómo, de qué manera se están dando, si es que la institución educativa ha realizado acuerdos interinstitucionales, ¿no?, con otras instituciones de la educación básica regular, nuevamente, ¿no?, qué área está, es responsable, qué persona monitorea este tema de las prácticas, ¿no?, entonces esos serían los temas que veríamos en la gestión pedagógica. Y, siguiente, por favor. Y, bueno, en la gestión docente solo se ve un tema, que es la distribución de horas, ¿no?, según el servicio educativo brindado, ¿no?, entonces acá lo que se va a recoger, lo que se va a verificar es los docentes de la institución educativa, cuántas horas tienen a la semana, ¿no?, entre sucesiones, dependiendo del servicio educativo, ¿no?, sucesiones presenciales, sucesiones sincrónicas, asincrónicas, y que, bueno, esto cumpla lo que dice la normativa, ¿no? Sí, eso sería lo de gestión docente. Siguiente, por favor. Carla, ¿tú sigues de esta parte o continúo? Sí, yo sigo. Dale, listo, muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Bueno, ya Mayra les ha explicado muy bien lo que son los aspectos generales de esta RBM 037, ¿no?, los tipos de gestión, las cuatro gestiones que nosotros vamos a supervisar, y que son justamente ese tipo, esas gestiones las que nosotros, en estas acciones de supervisión, les vamos a pedir a las instituciones que nosotros podamos verificar. Vamos a hacer el seguimiento y verificación de estas gestiones que Mayra ha explicado muy bien, y, bueno, de forma concisa, porque la norma es muy explícita y es muy detallada. Lo que, en esta siguiente etapa, vamos a, perdón, en esta siguiente etapa vamos a conversar sobre las fases de la supervisión. ¿Cómo venimos haciendo nosotros nuestra supervisión en el marco de esta resolución viceministerial? ¿Y cómo podrían ustedes también iniciar sus acciones de supervisión a las instituciones de sus regiones? Esta es una etapa, o es una supervisión muy similar a la que se trabajó el año pasado, incluso en el 2020. Sin embargo, esta vez se está haciendo un poco más ágil y más viable para nosotros los que supervisamos, y así no tener que complicarnos tanto en nuestras acciones de supervisión. Entonces, les voy a explicar más o menos cómo podrían ustedes realizar sus acciones de supervisión. Lo primero que tenemos que hacer es priorizar qué instituciones educativas vamos a supervisar, en qué fechas, cuándo vamos a hacer estas acciones de supervisión, de qué periodo a qué periodo, si iniciamos este primer semestre, si iniciamos el segundo semestre. La idea es que supervisemos todas nuestras instituciones educativas. Entonces, tenemos que ordenarnos, tenemos que hacer la priorización, tenemos que dividir y ver cómo vamos a iniciar con estas acciones de supervisión y a quiénes. Luego vamos a elaborar, se va a elaborar el cronograma de supervisión, en el cual vamos a poder detallar las etapas de la supervisión, las etapas de cuál va a ser la etapa de seguimiento, de verificación, la etapa para elaborar el informe final y hasta para remitir la información. Este cronograma les comparte a las instituciones justamente para que ellos cumplan, porque ellos tienen que cumplir con las fechas que nosotros les vamos a solicitar, por las fechas que vamos a tener reuniones con ellos, entonces es importante compartirles. Es importante señalarles también que nosotros les vamos a compartir un modelo de nuestro cronograma para que ustedes lo puedan usar en caso consideren necesario. Luego vamos a realizar una reunión informativa a los directivos de las instituciones educativas. ¿Para qué sirve esta reunión? Primero para conversar con los directores, con los representantes de esas instituciones y poderles indicar que estamos iniciando las acciones de supervisión en el marco de esta norma. Informarles cuál es el proceso, cómo van a ser las acciones, a través de qué medios les vamos a requerir información, quién va a ser la persona encargada de hacer estas acciones de supervisión, cuáles son los plazos. Es importante conversar con ellos justamente para mantener esta buena comunicación con ellos y que las acciones de supervisión no se trunquen, se mantengan siempre bien encaminadas y podamos terminar dentro de los plazos y con una buena supervisión. La segunda etapa es la etapa de seguimiento. No sé si se acuerdan ustedes, el año pasado, para la etapa de seguimiento teníamos una reunión con las mismas instituciones en las cuales, en algunos casos incluso, se hacía el llenado de la ficha en el momento entre la institución y el especialista. Y eran reuniones que podían tomar mucho tiempo, demorar, y que no necesariamente eran muy fructíferas. Entonces, esta vez se ha optado porque nosotros enviamos la ficha de seguimiento a las instituciones, ficha de seguimiento del servicio educativo a distancia, presencial o semipresencial, según corresponda, para que ellos llenen las fichas en un plazo de cinco días hábiles como máximo. Pasados los cinco días o al quinto día, ellos deben remitirnos las fichas a nosotros para que nosotros verifiquemos que estén las fichas completas, que contengan toda la información. Bueno, ustedes saben que la ficha de seguimiento, más que nada, es un checklist, ¿no? Es un checklist de que todo lo que cuenta, que cuenta, que cuenta. Nosotros en la ficha de seguimiento vamos a ver, por ejemplo, en la gestión institucional, vamos a ver si cuentan en el informe de implementación, si lo elaboraron, por qué no lo elaboraron, nos tienen que sustentar. En el caso del servicio educativo presencial o semipresencial, vamos a verificar, bueno, no verificar, vamos a saber si ellos tienen las condiciones de bioseguridad, las que establecen esta norma, el tema del distanciamiento, el tema de las mascarillas. Vamos a identificar, por ejemplo, nos van a decir a ellos si han tenido casos de COVID, qué acciones tomaron en estos casos. En la gestión académica ellos nos van a señalar cómo realizan sus procesos de matrícula, de admisión, de titulación. La gestión docente nos van a decir si los docentes cuentan con sílabos, guías de aprendizaje, o sea, entre estas cosas, ¿no? O sea, estoy diciendo lo mínimo, porque ya todo está explícito. Cuando nosotros recibamos esta ficha de seguimiento, lo que vamos a hacer es verificar que estén todos los datos, que tengan toda la información necesaria, y en caso no esté completa, le vamos a pedir que subsanen, otorgándole un plazo, no sé si cinco días máximo, por ejemplo, para que subsanen esta información y nos la devuelvan. Una vez que nos devuelven la ficha, ya nosotros vamos a poder registrar esta información en el CIGIET, ¿no? En el CIGIET tenemos que registrar la información tanto de la ficha, tanto del programa, de la ficha de seguimiento, como de la ficha de verificación. Entonces, una vez que las fichas de seguimiento estén OK, porque ya las hemos revisado, ya las han subsanado, nosotros vamos a proceder a registrarlas en el CIGIET. La siguiente etapa es la etapa de verificación. En esta etapa, también les enviamos la ficha de verificación a las instituciones, les decimos cuándo van a hacer sus reuniones de verificación. En este caso, sí vamos a tener reuniones de verificación con ellos, porque acá ya es un trabajo más directo, es más personal entre la institución y nosotros, ¿no? Vamos a conversar con ellos a través de los mecanismos virtuales que tengamos. Para que ellos nos muestren toda la información que en la ficha de seguimiento nos dijeron que sí tenían. Nos muestren las evidencias. Nosotros vamos a pedirles en esta reunión, a ver, por ejemplo, tu plan de, tu informe de implementación, a ver, ¿cuál es? Cumpliste con las condiciones y vamos a chequear con ellos. No es una revisión minuciosa, porque al final nosotros, toda esta información que ellos nos van a mostrar o sus evidencias, nos la van a remitir a través de un enlace drive, por ejemplo, la cual nosotros ya vamos a poder revisar de forma más minuciosa y ir colgando en el sistema, se ejecutan las reuniones con cada institución, se ejecutan, tienen de acuerdo a las fechas programadas, se conversa con ellos, se les pide que por favor nos muestren la información, las evidencias, en caso de que veamos de que algo no tienen, le indicamos por si acaso te falta esto, me tienes que apuntar esto también, por si acaso esto está pendiente, no te olvides apuntarlo, por si acaso la evidencia, la evidencia es de esta forma, o sea, tenemos esta comunicación que nos permite o que les permite a ellos que la información que nos vayan a enviar como evidencia sea la que nosotros necesitamos, no que nos envíen cosas o información que tal vez no nos sea muy útil, por eso es importante que en esta reunión podamos conversar, indicarles, ver qué tienen, qué les falta e irse los pidiendo. Una vez que tenemos las fichas de verificaciones ya completas, ya nos lo hemos, ya hemos tenido la reunión y ya lo hemos registrado en el CIFIET porque esto también se registra en el CIFIET, ya comenzamos con la elaboración del informe final de la supervisión, que es sistematizar toda la información que hemos recibido, analizarla, elaborar el informe final y en el caso de ustedes remitirnos el informe final a nosotros para nosotros poder hacer el seguimiento o monitoreo. Esta es la etapa final de la supervisión y la etapa final del producto vendría a ser el mismo. Carla, creo que se te fue el audio. Sí, disculpen, sí, ya volví, se fue el audio. Entonces, le indicaba que la etapa final de la supervisión justo es eso, el producto de la supervisión es el informe final, el cual tiene que ser remitido a nosotros para que nosotros tengamos conocimiento de estas acciones de supervisión que han sido desarrolladas por ustedes. Es importante señalarles que respecto a la supervisión que ustedes iniciarían de sus instituciones educativas, teniendo en cuenta que ya estamos abril y ya tienen que hacer la priorización de sus instituciones educativas, tienen que elaborar su programa y tienen que llevar a cabo sus reuniones informativas, tienen que remitirnos a nosotros. Primero, la información que necesitamos es que nos remitan los datos de contacto de los especialistas, los nombres, los DNI, la lista de las instituciones que han priorizado y que van a supervisar y su programa de trabajo para nosotros poder elaborar o coordinar sus accesos al CIGIE. Esta información además, además, tienen que remitirnos el informe final de la supervisión que ustedes realizan que vendría a ser como terminando este semestre a julio del 2022. Nos podrían remitir los resultados de la supervisión que ustedes ya estarían iniciando o que van a iniciar de consiguidad. Justo les estaba comentando del CIGIE. Este formato que también se los vamos a apuntar a ustedes terminando la reunión es el formato a través del cual nosotros vamos a generarles los accesos al CIGIE. El año pasado tuvimos un poco de problemas en cuanto al CIGIE. hemos tratado de solucionar los problemas con cada uno de ustedes de forma muy personal tratando de solucionar sus problemas pero algunos no podían acceder tenían problemas con la contraseña y el usuario entonces hemos hecho un trabajo muy personal con cada uno de ustedes en caso de que haya habido algún problema. En este formato nosotros les vamos a requerir que el mismo formato que se lo vamos a apuntar al finalizar la reunión el nombre de especialista el DNI el correo y el celular. Esta información del nombre de especialista DNI es para que podamos generar su usuario y contraseña al CIGIE para que pueda registrar información. Además nos tienen que enviar la lista de instituciones que van a supervisar porque el CIGIE se maneja de forma tiene registradas las instituciones entonces ustedes entregan al CIGIE ponen el código modular y ya les salen los datos de la institución. Entonces es importante saber qué instituciones van a supervisar por lo menos en este primer semestre. Entonces necesitamos el código modular el nombre de la institución educativa y la dirección de la institución para saber qué tipo de servicio estamos perdón si se trata de una sede principal o si es que tiene filiares qué tipo de gestión es pública privada las fechas en que han programado su supervisión y los datos generales del director así como del especialista que va a supervisar en algunos casos es un único especialista el que supervisa en otros casos son uno como les comenté hace un momento el producto de nuestra supervisión el resultado final de nuestra supervisión y lo más importante de la supervisión es el informe final el informe final contiene entre otras cosas la relación de instituciones que hemos supervisado cómo están desarrolladas las acciones los resultados obtenidos las conclusiones recomendaciones pero este informe es lo que nos va a permitir a nosotros saber cómo están brindando el servicio educativo las instituciones de nuestra región por eso es importante que concluyamos con un informe final y que nos lo hagan de conocimiento a nosotros justamente para nosotros saber cuál es el tipo cuál es la situación de estas instituciones este informe final como mencioné hace un momento tendría que ser remitido a fines al máximo fecha máxima fines de julio respecto a la supervisión que ustedes realicen de las de las instituciones de sus regiones de este semestre bueno este con esta última información termino todo lo que se refiere a la supervisión en el marco de la 037 solo quiero mencionarles que esta que esta esta presentación o esta supervisión estas acciones de supervisión que les estamos indicando que bueno que estamos presentando es para que ustedes lo tomen como una como un modelo para que lo puedan lo apliquen en sus acciones de supervisión nosotros lo venimos aplicando nos ha funcionado lo hemos mejorado estamos mejorando cada vez más justamente para que el trabajo sea más práctico más efectivo y menos tedioso para ustedes así como para nosotros porque no son las únicas funciones que desarrollamos entonces la idea es que cada vez estas acciones de supervisión sean más efectivas sean más prácticas entonces queremos nosotros mostrarles cómo lo hacemos nosotros y si de alguna forma o manera les sirve presentársela para que ustedes puedan aplicar el mismo método de supervisión es importante también quiero decirles que terminando esta reunión les vamos a compartir las fichas que nosotros hemos elaborado las fichas para que las fichas de seguimiento las fichas de verificación de acuerdo al tipo de servicio educativo distancia semipresencial o presencial que ustedes tengan para que puedan compartirla con sus instituciones y puedan ir recabando la información bueno muchas gracias cuando esto termina la presentación le doy pase a Patricia muchas gracias este querida Carla y querida Mayra por la precisiones por el tiempo por la precisión y por la claridad en la exposición ahora pasamos a la ronda de preguntas antes de pasar a la ronda de preguntas les recordamos a todos que no se olviden de registrar su asistencia en el chat está permanentemente se está colgando el link en el que ustedes deben colgar colocar su asistencia para esta dinámica ahorita para la ronda de preguntas les vamos a pedir que vayan escribiendo en el chat quienes quieren que se les dé este pase para que puedan hablar para que puedan participar y aquellos que no deseen también pueden escribir vía el chat y nosotros estaremos leyendo las preguntas Carla hay una primera pregunta que la hizo hace mucho rato Edwin Villena él coloca él pregunta los institutos o escuelas de educación superior también deben regresar a la presencialidad tal como lo declaró el ministro de educación a partir del 25 de abril como lo va a hacer la educación básica esa es una primera pregunta Carla que tenemos a través del chat mientras los este los compañeros están pensando sus preguntas entonces acuérdense lo que tienen que hacer es escribir en el chat para irles dando pase o alzan la mano y se les va a ir dando pase para hablar un último tema es que que las preguntas sean precisas concretas para poder dar la posibilidad de que mayor cantidad de personas participe sí Carlita ok está sin audio está sin audio muchas gracias Patricia disculpa es un poco complicado todavía acostumbrarnos a esto del audio esta pregunta nos la han nos la han hecho saber ya hace bueno en el transcurso del día justamente por las declaraciones del ministro sin embargo en este caso el ministro ha precisado que se vuelve que se retorna al 100% pero estamos hablando únicamente de la educación básica regular la disposición que ha dado el ministro es que sea en el caso de la educación básica regular en estos casos ya se está retomando a la presencialidad sin embargo tengamos en cuenta que nosotros tenemos una RBM la 037 que es la que nos regula y es la norma que nosotros es la que bueno la que estamos presentando en este momento en la que se está dando se está buscando o se está priorizando el servicio educativo presencial y semi presencial entonces nosotros lo que queremos es primero diferenciar que las disposiciones dadas por el ministro se refieren únicamente a la educación básica regular y que en el caso de nosotros que somos los pedagógicos el servicio educativo se regula en el marco de lo que establece la RBM este 037 y lo que busca este RBM es priorizar la presencialidad y la semi presencialidad ok hay una segunda pregunta Carla que creo que la has respondido pero nuevamente la menciono que igualmente la hace Edwin ¿no? ¿existen fichas para la supervisión de institutos escuelas para el seguimiento y la verificación teniendo como base la RBM 037 2022 Minedu? Muchas gracias Edwin por tu consulta sí o sea no existen fichas porque la RBM no las ha establecido sin embargo nosotros como equipo hemos elaborado unas fichas hemos elaborado fichas para la etapa de seguimiento fichas para el servicio educativo presencial semi presencial y a distancia que se entienden en caso exclusivo y una ficha de verificación estas fichas son las que nosotros hemos venido usando el año pasado que también se las compartimos y que este año también la hemos adecuado a lo que dice la 037 y se las vamos a compartir a ustedes para que de caso lo consideren lo consideren o lo vean viable también lo puedan usar en sus acciones de supervisión perdóname Pati es importante señalar que no hay una norma de supervisión aún sin embargo la 037 establece que las obligaciones señaladas en esa norma tienen que cumplirse y nosotros como entidades tenemos que verificar el cumplimiento de estas normas entonces lo que hemos hecho es adecuar las fichas a lo que dice la 037 para poder usarlas para poder supervisar y por ende hacer de conocimiento de las instituciones para que ellos hagan este llenado de las fichas y gustosamente nosotros se los vamos a compartir se los vamos a pasar al final de la reunión para que las puedan usar cuando cuando en sus acciones de supervisión ¿no? Ok en el mismo tenor de las fichas hay una siguiente pregunta que hace Luis Manuel Navarro ¿no? Él pregunta buenas tardes ¿podría precisar respecto a las fichas de seguimiento y verificación? ¿se les debe remitir previamente a los directores? Sí lo que hemos optado nosotros en esta en esta supervisión de este año bueno también del año pasado es remitirles las fichas a ellos para que ellos las llenen en este caso en este año es un poco más más ágil digamos porque la supervisión nosotros le vamos a remitir la ficha de seguimiento para que ellos la llenen y ya no vamos a tener reunión de seguimiento perdón ya no vamos a tener reunión de seguimiento que teníamos antes simplemente ellos las llenen el audio el audio se fue el audio un poquito cuidado sí sí ¿ahí me escuchan? a ver ¿me escuchan bien? un poquito más álzalo está un poco bajo creo ¿ahí me escuchan? a ver habla un poquito alto sí habla un poquito alto sí voy a sacarme la salida de la oficina pero estoy un poquito lejos no sé si ahí me escuchan mejor mejor sí nosotros el año pasado teníamos una reunión de verificación ¿no? en la que se remitía las fichas y ellos llenaban las fichas nos reuníamos y hacíamos el checklist conjuntamente con la institución este año lo que estamos planteando es remitirles las fichas de seguimiento ya no tener esta reunión que las instituciones llenen las fichas de seguimiento nos las remiten nosotros las analizamos revisamos vemos que estén completas si hay algo que subsanar se los hacemos de conocimiento para que subsanen y los registramos en el SIGIE posteriormente les remitimos la ficha de verificación a las instituciones siempre con anticipación para eso es importante tener nuestras fechas programadas y se les remite las fichas para que ellos la llenen y el día de la reunión de verificación las instituciones ya deben presentarse con la ficha llena ahora la ficha de verificación es una ficha mucho más sencilla de llenar porque simplemente ahí prácticamente les decimos qué cosa tienen que presentarnos qué cosa tienen que presentar como evidencia entonces en realidad en esta etapa la institución lo que hace es buscar la información completar la información que necesitan que necesitan presentarnos a nosotros ok hay una siguiente pregunta que también la hace Edwin quisiéramos a todos animarlos a participar levanten la mano escriban las dos modalidades son válidas hay una siguiente pregunta que hace él cómo podemos realizar el monitoreo en las escuelas de formación artística pregunta sí bueno también entiendo que ustedes especialistas ven temas no sólo pedagógicos en algunos casos también ven otro tipo de servicio tanto tecnológico como gestión artística esta información entiendo que la supervisión se debería brindar tal vez de la misma forma pero no le puedo dar más información nosotros estamos únicamente viendo el tema de pedagógico que es nuestra competencia nosotros nuestra competencia es únicamente temas pedagógicos sin embargo tendríamos que consultar con IGES ¿no? ¿cuál es el cómo van a realizar estas acciones? y en caso tengamos esta información yo creo que se las podemos brindar apenas tengamos ok gracias Carla ahora tenemos la participación de Hugo Hugo alzao la mano y quiere este hacerte una consulta por favor le damos pase a Hugo para que pueda hablar Diego Diego le damos pase a Hugo para que ya ok creo no sé si yo le puedo dar pase sí ya está activado su micrófono adelante estima Hugo Hugo ¿tienes una consulta? ¿alzaste la mano? ¿tienes la mano alzada? o no sé si estás con problemas de audio si no si tienes dificultades podrías este podrías escribir escribir tu consulta si tienes dificultades para hablar porque ya tienes activado el audio mientras Hugo va arreglando un poco el tema del audio les hacemos recordar a todos los participantes que es importante que al término de esta etapa de este momento puedan llenar la encuesta de satisfacción y una vez que llenan esa encuesta van a poder tener acceso al PPT a la norma y a los anexos entonces eso es importante a ver vamos a ver si Hugo ya puede hablar Hugo estás habilitado para comunicarte o si no Manuel Manuel también ha alzado la mano Manuel hola te escuché si te escuché ah si buenas tardes mi consulta es la siguiente nosotros estamos preparando un plan de monitoreo pero de manera presencial estoy hablando de la de Cajamarca en este caso vamos a aplicar tanto la ficha de verificación como la de seguimiento in situ ¿no? y esto nos va a permitir verificar las evidencias en físico ¿no? por ejemplo instrumentos de gestión y todo lo que se solicite entonces ¿es necesario nuevamente solicitar para poder subir al SIGIR o es que directamente de la información recogida podemos hacer nuestro informe? Muchas gracias Manuel sí me olvidé mencionar la supervisión bueno en el caso de cada de cada región puede ser virtual o de ser necesario de ser pertinente puede ser presencial ¿no? si las posibilidades lo permiten hacerlo de forma presencial no habría ningún inconveniente bueno yo te recomiendo que primero que remitas la ficha de seguimiento porque esta ficha la llenan ellos únicamente entonces no sería necesario que te personas tú al instituto para llenar la ficha de seguimiento que la llenen y después el día que tú hagas la supervisión de forma presencial ya trabajes con ellos la ficha de verificación la ficha de verificación en la cual vas a poder verificar in situ y de forma presencial toda la información que ellos te están dando o que te están presentando sin embargo es importante que toda esta información sea registrada en el CIGIE es importante porque primero porque del CIGIE también puedes filtrar tu información y segundo porque es una base de datos una base de datos que nos sirve a nosotros respecto a toda la información que se está obteniendo de estas acciones de supervisión entonces tú remites la ficha de verificación no la ficha de seguimiento perdón la remites la devuelven en el CIGIE y cuando vas a tu supervisión presencial llenan la ficha de verificación y con las evidencias que tenga que verificas y todo ya tú vas registrando la información en el CIGIE ok nuevamente gracias ok Hugo nuevamente tu mano sigue alzada no sé si quieres este ahora si ya se arregló el tema del audio y quieres participar o si hay algún otro participante que quisiera hacer alguna pregunta Hugo te escuchamos acuérdese mientras Hugo nuevamente activa su audio no acuérdese que hay que llenar la encuesta que está colgada en el chat es la encuesta de satisfacción y una vez que ustedes llenan esa encuesta van a poder tener acceso a todos los documentos van a poder tener acceso a la normativa van a poder tener acceso a la presentación y van a poder tener acceso a los anexos a todas las fichas entonces los invitamos de alguna manera también a llenar esa ficha no sé si alguien más quiere participar hacer algún comentario alguna pregunta en este espacio alguien más quisiera participar tenemos la presencia de 12 de 13 regiones ahorita y creo que es importante que todos tengamos claro qué es lo que se tiene que hacer alguna otra consulta Patricia acabo de leer una pregunta de Joel hola Joel qué gusto conversar por este medio a partir de qué fecha se activa el FIGIT eso depende de ustedes nosotros les vamos a reenviar el cuadrito para que nos pasen sus datos con su información importante su nombre DNI la persona encargada de la supervisión y las instituciones que van a supervisar una vez que tengamos eso se lo compartimos al encargado del FIGIT y ellos activan usuario y contraseña y nosotros te pasamos esa información y ya tienes el acceso al FIGIT ahora nosotros estamos culminando nuestras coordinaciones vamos a pedir al FIGIT que ya de una vez tengan las fichas registradas y con esa información ya apenas ustedes nos compartan los datos nos compartan todo lo lo relacionado a las instituciones que van a supervisar vamos a poder este vamos a poder comenzar con el registro en el FIGIT ok y alguna alguna otra consulta aquí no logro ver más yo veo yo veo una Patisita acá preguntan si dentro de las fases de supervisión hay cuatro pasos preparación seguimiento verificación informe final nos van a facilitar los formatos sí sí nosotros les vamos a compartir Hugo les vamos a compartir les vamos a compartir tres tipos de o sea los formatos primero les vamos a compartir el el cronograma que tenemos nosotros para para desarrollar las etapas de la supervisión con nuestras instituciones para que ustedes pongan sus fechas y vean dentro de qué fechas van a supervisar o los plazos que ustedes establezcan de las instituciones que ya han priorizado les vamos a compartir además la ficha de seguimiento de de seguimiento presencial semi presencial o a distancia de acuerdo al servicio educativo que brinden sus instituciones ya vamos cuatro y la ficha de verificación en la que completan la información de la supervisión además les vamos a compartir esta esta no bueno este cuadrito en el que ustedes nos van a registrar la información a través de los cuales van a pedir acceso al CIGIE de las instituciones que van a supervisar es importante que este cuadrito este último cuadrito que tiene que ver con el CIGIE nos lo remitan inmediatamente ok hay una ha levantado la mano ahora Hugo Enrique Romero le damos pase por favor este Diego para que pueda hacer su consulta muy buenas tardes ahora si me escuchan creo no perfecto muy bien quiero agradecer cordialmente al equipo de la IFOID no a Carla a Patricia y a todos quienes integran y hacen los esfuerzos necesarios para buscar una mejor formación profesional de calidad reiterando el saludo cordial a nombre de la Gerencia Regional de Educación Cusco de la Dirección de Gestión Pedagógica y la misma unidad nosotros siempre bueno pendientes a través de los avances que se van dando dentro del sistema de la mejora continua como ya les había manifestado bueno están considerando los cinco puntos o pasos dentro de las fases de supervisión obviamente ya nos ha de repente esclarecido Carla en lo que concierne a todos los procesos que se va a hacer sin embargo la Gerencia de la Educación del Cusco ya tenemos programado incluso algunos cronogramas de visitas de acompañamiento y monitoreo y supervisión en cuanto quisiéramos que de repente nos compartan el cronograma para poder hacer los ajustes necesarios y manejar un solo de repente criterio de visitas a las instituciones en cuanto que también estamos preocupados y pendientes de este proceso de licenciamiento queremos que en la región del Cusco logremos los propósitos y de repente tener la satisfacción de preparar a los profesionales en nivel superior y contar con de repente estas expectativas que tenemos pendientes dentro de la Gerencia Regional de Educación del Cusco muchísimas gracias muchas gracias Hugo que gusto poder conversar contigo bueno si lo de los documentos información si la vamos a compartir en cuanto al cronograma y las fechas eso depende de ustedes ustedes tienen que ponerse sus fechas y sus cronogramas ustedes tienen que ponerse sus parámetros de las fechas en las que van a supervisar las fechas en las que van a realizar el seguimiento la verificación yo no podría compartir el mío porque tengamos en cuenta que nosotros supervisamos una cantidad de escuelas ustedes otra cantidad y tendrían que adecuarse entonces ustedes tienen que ponerse las fechas que consideren oportunas y que sobre todo van a cumplir entonces eso sí es importante que lo manejen ustedes mismos ¿no? Ok mientras le damos pase a Miriam para que tenga audio hay una pregunta de William pregunta ¿también la supervisión será a las escuelas? Sí esto es una pregunta que surge mucho nosotros tenemos la norma no es muy específica pero nosotros como competencia de Minedo supervisamos las escuelas nosotros estamos supervisando ya iniciamos con la supervisión de las escuelas la competencia les 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 tocaría a ustedes la supervisión de los institutos la norma de supervisión que está por salir que ya está siendo elaborada y que ya va a salir entiendo en unos meses es más específica y esa sí la dice ¿no? esa sí precisa exactamente que quienes supervisan escuelas quienes supervisan institutos quienes supervisan cada cada entidad quién lo va a supervisar pero nosotros como competencia general de la ley general y del reglamento estamos supervisando las escuelas ok ahora le damos pase a Miriam para Toledo para que haga su consulta el solo a mano Miriam ¿se me escucha? ¿se me escucha? es un desastre ya gracias gracias es que no escuchaba el retorno primeramente reciban el saludo cariñoso de Apurima de la región Apurima y decirles que para mí ha sido una gran novedad pero también es una pena porque ustedes hablan solo de educación superior y de los cepros se están olvidando ese lenguaje de los cepros como siempre el ministerio de educación se olvida de la existencia de los cepros pero ojo ay acá está mi mi un ratito un ratito mi audífono se ha caído tranquila nada sabemos todos los inconvenientes que tiene esta comunicación sigue nomás esperamos perdón 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 decía ustedes se olvidan de la existencia de los cepros siempre el ministerio nos ha postergado no ahora ustedes también el lenguaje superior 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 alguien algún salpeconcito he escuchado cepro pero ustedes se han olvidado y sin embargo la convocatoria dice educación superior y cepros educación técnico productivo yo quisiera que ese lenguaje también ustedes utilicen el lenguaje de los cepros y poder nosotros llegar a ese licenciamiento porque no hemos tenido la suficiente capacitación para poder ya empezar con esta tarea y tiene mucho potencial Marcelo no ha mencionado nada de esto en su retroalimentación y esto podría generarle a Pedro una sensación de injusticia y lo haga mucho menos receptivo finalmente queda claro que Marcelo ha personalizado creo que sí ya ok vamos Carlita sí muchas gracias sí bueno entendemos tu malestar entendemos la incomodidad que puede generarte esto nosotros estamos acá reunidos para hablarles desde la DIFOID que somos la dirección de formación inicial docente estamos estamos hablando sobre respecto al servicio a la educación pedagógica que es que es nuestra competencia me encantaría me encantaría de verdad me encantaría poder darte más información más información sobre sobre los centros sobre los tecnológicos hicieron una pregunta también sobre los temas de las escuelas no perdón sobre la ahí se me fue la palabra sobre el tema artístico o algo así pero no no es nuestra competencia nosotros no podríamos tocar esos temas no podríamos abratar estos temas sin embargo si podemos trasladar tu consulta a las coordinaciones correspondientes a las direcciones correspondientes para que ellos te puedan o les puedan brindar esa información les puedan brindar las asistencias técnicas necesarias y puedan ustedes tener este apoyo o este aporte de parte del Ministerio de Educación respecto a esos a esos aspectos que lamentablemente no son de nuestra competencia y no no puedo no puedo darte una respuesta más específica ok gracias Joel Chan no llego a leer toda la pregunta pero Joel quizás tú puedas hablar porque aquí lo que sale es en cuanto a los anexos 2A anexo 2B y anexo 3 de la resolución viceministerial viceministerial 037 en 2022 no sé qué es lo que quisieras saber o soy yo la que no logro leer completamente la consulta pero estás consultando sobre eso Joel no sé si puedes hablar o tú ustedes la logran leer yo no logro a ver buenas tardes ¿me escuchan? sí claro claro que sí buenas tardes y ante todo agradecerles a nombre de la región ICA por la asistencia técnica que nos están brindando y tener un poco más sobre conocimiento acá en la resolución viceministerial número 037 en los anexos 2 2A en el anexo 2A nos dice el formato de información implementado para ser desarrollado en el servicio educativo en CEPROS y Instituto de Educación Superior ¿esos van a ser llenados por las propias instituciones o va a ser verificado por nosotros? ya yo respondo sí contesto Mayra por favor sí estos anexos de la RBM 037 son algunas declaraciones juradas hay varios anexos como bien mencionas el 2A el 1B el 1C son algunos son declaraciones juradas que la institución educativa debe hacer llenar en un caso es por ejemplo a los docentes que tengan comorbilidades que tengan en situaciones de riesgo frente a la COVID entonces la institución educativa debería tener estas declaraciones juradas de estos docentes que mencionan que tienen esta situación médica entonces no pueden asistir a clases presenciales hay otra declaración jurada la 1C si no me equivoco que también es una declaración que deben firmar tanto estudiantes como docentes para realizar actividades presenciales entonces esas declaraciones en realidad nosotros deberíamos como especialistas verificar que las instituciones educativas cuenten con esos documentos correctamente llenados ordenados gracias querida Mayra pero míteme Patricia una cosita para completar lo que acaba de decir Mayra estos formatos que están en la 037 es lo que nosotros les vamos a supervisar a ellos por ejemplo el formato que te referías Joel el anexo 2B es el informe de implementación del servicio educativo y esto es lo que nosotros vamos a supervisar por ejemplo en la gestión institucional le vamos a preguntar a la institución si ya hay en el informe si ya tiene el informe y este si ya lo completó si ya lo hizo si ya lo presentó por qué no lo hizo esa es parte de la supervisión justamente estos formatos se han aprobado para que las instituciones lo puedan las perdón justamente la aprobación de estos formatos ha sido para uniformizar para que las instituciones cumplan con la presentación de estos informes de una manera uniforme porque si nos acordamos el año pasado cuando nos presentaban los informes de implementación no todos no todos lo hacían de la misma forma no todos cumplían con las mismas indicaciones que se publicaron entonces estos formatos han sido aprobados en la RBM justamente para que estas instituciones lo hagan más fácil lo cumplan y lo puedan presentar dentro de los plazos que la misma norma establece y lo que vamos a hacer nosotros es supervisar esto supervisar de que lo hayan presentado de que lo hayan hecho de que lo tengan creo que yo está volviendo a levantar la mano no sé si Diego le puedes dar Pati estás sin audio disculpe disculpen lo que pasa es que te están pasando unos helicópteros por acá y mis perros ladran mucho disculpen si Joel ha vuelto a usar la mano por favor Diego adelante adelante señor Joel te escuchamos Joel acuérdese vamos Joel te escuchamos si acá dice la norma técnica que dice que tienen un plazo de 30 días calendario después del inicio de las actividades académicas esto quiere decir que ellos deben remitir a la ley ya estos formatos para nosotros trasladarlo con oficio al ministerio o ya ustedes se van a encargar de supervisar estos formatos en estos casos entiendo que el informe se lo remiten a ustedes y creo que ustedes nos hacen de conocimiento no me acuerdo muy bien eso pero en realidad es a ustedes a quienes les va a remitir les tienen que remitir este informe de implementación dentro de los 30 días entonces ya les corresponde las instituciones comenzarán a remitir esta información lo que ustedes harían es hacernos el conocimiento a nosotros son informes de implementación de institutos de escuelas que le van a llegar a ustedes pero cuando nosotros supervisemos escuelas por ejemplo yo le voy a pedir que ver si ya tienes informe de implementación cuando tú supervisas el instituto de tu región tú le vas a decir ya lo hiciste ya no lo enviaste entonces ya lo tengo ya sabe ya tienes conocimiento de eso ok correcto gracias gracias Joen alguna otra consulta tenemos alguna otra consulta no sé si Carla o Paloma quisieran agregar algo algo adicional bueno sí 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 me gustaría decirles que que no se olviden que nosotros tenemos un correo que es supervisión guión bajo difoid arroba minedo que está al final del PPT en el cual nos puede estamos en constante comunicación podemos conversar constantemente pueden mandarnos sus consultas y vamos a atender y además creo que ya con muchos de ustedes hemos tenido contacto hemos venido conversando respecto a temas muy específicos entonces siempre estamos en contacto con ustedes siempre estamos atentas a sus consultas así como nosotras nosotros también muchas veces estamos pidiéndoles información o pidiéndoles algo en específico o sea es una comunicación muy directa entonces no olviden que tenemos el correo y también a través de Whatsapp con los números que nos han dejado ya nosotros podemos comunicarnos con ustedes en cualquier momento y ustedes con nosotras ok Miriam quiere hacer otra pregunta pero mientras Diego le va dando el audio acuérdense todos que tienen que llenar la encuesta de satisfacción no porque luego de llenar la encuesta no voy a demorar sino solamente es una pregunta he recibido yo el oficio que es convocatoria para los especialistas de CEPROS entonces ahora no he escuchado casi nada y me me quedo en el limbo por eso que quería que ustedes coordinen el Ministerio de Educación para poder nosotros también recibir esa capacitación que necesitamos en este caso sería de respostando las ideas principales acá desde ella nosotros como ya lo dice Carla estamos haciendo las oportunidades internas a nivel del Ministerio Carla sí Miriam sí discúlpame Miriam no sé si tal vez eh no 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 ha sido una comunicación precisa nosotros hemos remitido el oficio 059 2022 del 18 de abril en el que se les ha convocado una asistencia técnica especialista a cargo de educación superior pedagógica ¿no? en el marco de la 037 entonces es por eso que esta asistencia técnica está dirigida solo para temas pedagógicos en el marco de la 037 es el oficio 059 2022 minero de la DGDD ok alguien tiene alguna consulta más no hay ninguna consulta ok eh Joel Joel nuevamente quiere hacer nuevamente otra consulta si Joel Joel te escuchamos Diego por favor hay que darle audio a Joel para que pueda hacer su consulta si el tema Patricia ya está activado ok Joel no sé si has levantado acabas de levantar la mano no sé si ha sido un error no o tienes algún problema con el audio en todo caso nuevamente recordarles de llenar la encuesta de satisfacción que está en el chat no se olviden y con eso van a poder tener acceso a los documentos no a la norma a la presentación y a todos los anexos ¿no? este Joel ¿quieres hacer alguna consulta adicional? quizás este Carla o este Mayra o Paloma quieran hacer algún comentario final o pasamos ya a leer las conclusiones del atonio hay una pregunta sobre cada uno de los semestres se va a utilizar los mismos instrumentos de supervisión sí los instrumentos nos sirven para la supervisión de todo el año ¿no? porque el instrumento contiene todo lo que la RBM 037 dispone y obliga así que son los mismos ok ¿alguna otra pregunta? ¿no? entonces bueno vamos a creo que estamos dentro del tiempo creo que se ha cumplido con el tiempo de la reunión ¿no? en esta reunión hemos podido recibir los alcances respecto a las acciones de supervisión nos han hablado efectivamente de las cuatro líneas de los cuatro ejes ¿no? de lo que contiene la gestión institucional la gestión pedagógica la gestión académica la gestión docente hemos conocido y hemos visto cuáles son las etapas ¿no? y cuáles son los pasos en todo este proceso de supervisión y finalmente cómo se va a acceder al CIAGIE ¿no? creo esos han sido los temas centrales de esta reunión ¿no? agradecemos a todos los especialistas por su participación con las disculpas del caso estoy están pasando miles de helicópteros por acá por mi casa y mis perros ladran cada vez que hay eso pero nada agradecerles por su participación y nada desearles lo mejor en lo que implica esta tarea de supervisar a todos los servicios educativos a todos los institutos muchísimas gracias muchísimas gracias por todo muchas gracias muchas gracias a todos por participar gracias a los especialistas con los que ya hemos venido conversando durante todo este tiempo que ya nos conocemos tal vez solo por teléfono por whatsapp gracias por sus preguntas espero que les hayamos podido absorber todas sus preguntas todas sus dudas igual estamos quedamos a disposición de ustedes en caso tengan alguna consulta adicional alguna pregunta adicional tienen el correo en el cual pueden hacernos llegar y estamos por favor en constante comunicación respecto a la supervisión quiero que por favor no se olviden de mandarnos el anexo con el que contiene la ficha perdón que contiene sus datos del especialista que va a supervisar y las instituciones que van a supervisar para que podamos así gestionar los anexos en el CIGIET en la brevedad del caso muchas gracias de nuevo gracias a todos y estamos en contacto ay Manuel si Manuel acaba de hacer una cosa acaba de hacer la mano Manuel no hay que darle el pase por favor Diego Manuel para que pueda hacer este su comentario su consulta ah si disculpa disculpa Carla este al correo que indica ahí correo de supervisión enviamos estos datos de la fichita si les vamos a mandar la ficha o sea el cuadrito donde ustedes van a registrar su información para que sea más fácil o sea para que no tengan que estar haciendo allá y nos lo envían al correo de supervisión guión bajo disfoid no es supervisión sin tigre guión bajo disfoid arroba minedu.gob.p igual lo estoy copiando en el chat para por si acaso si es más fácil de copiar está en el PPT sí pero en el chat también gracias hay otra que se me fue el internet las escuelas escuché una pregunta pero no escuché la respuesta las escuelas van a monitorear ustedes van a supervisar ustedes solamente consideramos los institutos no más así es ok gracias muchas gracias Manuel hasta luego cuide un abrazo hasta luego ok bueno agradecemos nuevamente a Carla a nuestra querida coordinadora a Mayra sea nuestra especialista y bueno a Paloma que también ha estado con nosotros y al equipo de asistencia técnica de la difoid por el desarrollo de este evento muchas gracias a todos buenas tardes Ministerio de Educación Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú